Hola, bienvenidos a esta grieta en la realidad, a la que algunos llamarán locura. Y nosotros decidimos nombrar como Mundo Circo, la nueva bohemia. Aquí, los malabaristas del lienzo y el pincel, los domadores de acordes y melodía, los bufones, arlequines. De la pluma y el papel, decidimos vivir en nuestras creaciones, porque esa, para nosotros, es la única manera de estar vivos. Es que bien saben que uno puede mentir, incluso puede mentirse a uno mismo. Pero cuando hacemos algo que amamos, transmutamos, somos fuego, pasión, pasión, destino del alma sensible. Pero, ¿por qué Mundo Circo? suelen preguntarme. Hasta que ven esta suerte de caravana circense, este conglomerado de artistas. Pero no, eso es mera causalidad. Le pusimos circo, porque el circo fue la primera manifestación cultural del hombre viviendo en sociedad. Distinto y distante. Aquel circo del actual hoy más conocido. El anterior, simplemente, trataba de unos artistas que intentaban crear en conjunto, como si el arte se completara con el otro. Por eso es que hicimos Mundo Circo. Para que el ser sensiblemente artístico no entienda esa manera de sentir como una daga, como una cadena. En fin, basta de prólogos interminables. Se encuentran lo que amar y le entregan su tiempo. Su fe, su vida. Aquí, en Mundo Circo, no serán unas criaturas vagando en un mar de personas a las que no le importan. Aquí, en Mundo Circo, ya no estarán solos. Mundo Circo, ya no estarán solos. Mundo Circo, ya no estarán solos. ya manda a cuidar las flores de su suelo. Sus ojos cerrados, inflando el pecho, murmuran y cantan por momentos, y dicen que el hombre escucha menos, pagará por su causa de odio y fuego al árbol muerto. ¿Por qué vale más el agua que el oro y su delirio y no paran envenenas? Con cianuro nuestro río y nos tapan los envases, y sabes que hay que decirlo y sos parte de la tierra, no serán también tus hijos y los hijos de tus hijos, esclavos del sistema cada día es más perverso. Cada ley importa a los ricos las potencias que dominan, los gobiernos que confían cuando las cosas se unan, sean escuchar el grito, que es ahora, es tu tiempo, sembrándoles precisas al amor para salvarnos. Bienvenidos a nuestro capítulo número 11 de nuestra primera semana. primera temporada, Mundo Circo. Hoy una noche especial, los tenemos aquí atrás a los de La Ulfa, vamos a estar hablando un poquito con ellos, van a estar viendo un recital, casi un recital vamos a decir, un acústico en vivo. La verdad que los saludos, estamos muy contentos de tenerlos acá. Muy emocionados con su música, con su obra, los lugares a donde nos llevan, la piel nos pone en lugares increíbles. Como en los 90, amigos, un unplaguet. Un unplaguet, un unplaguet, claro. Acá, en el teatro del municipio de Lomas de Zamora. Así que, no sé, destapá la cerveza, prepárate un café, abrite... Prendete, hagan lo que les parezca y disfruten de esto. Pero prepárense, disfruten. Porque esto es pura cultura y rock and roll. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a leer, de los labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de las aguas que son dulces. Aunque te sientas mal, si no hay amor, que no haya nada. Entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué beso día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta, que va a tronar por el mundo. Porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo, alma mía. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí. Y en tu bella cita a ti, disparece sangre y sin embargo sonreír. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el tracer es tan oscuro como el culo. Junto por negro, si no hay amor, que no haya nada. Entonces, alma mía, no vas a regatear. La ser gente, sin lágrimas, allí no vas, el sol por sin alento. La ser gente, sin lágrimas, allí no vas, el sol por sin alento. Si no hay amor, que no haya nada. Entonces, alma mía, no vas a regatear. Nos dejaron sin tierra y el gringo sigue labrando. Y rojo en los espejos como el pasado sigue sangrando. Luna seguía alumbrando para que todo se vea más claro. Guardo mi selfie, viajar ríos y mares contaminados. Si piensas que estás libre con ese chiste en la cabeza. Condarás vigilado por cada metro de nuestra tierra. Siento bailar contigo cuando escuchas mi chacarera. No mereces, hermano, ser controlado por cada vuelta. Siento bailar contigo cuando escuchas mi chacarera. Que teine tan preocupado, siguen las minerías. A cielo abierto, se anula el lago. Vamos a compartir, Monsanto está matalando Tentando semillas y lámina fumigando Los dejaron sin pierna y el gringo sigue alambrando Quieren tener la flor que es tuya y de mis hermanos Siento bailar contigo cuando escuchas mi chacarera No mereces ser malo, ser controlado por cada vuelta Soy un caminante de este encuentro quiero ser Forma parte mi linaje de este paisaje Con repite de bobo el alma me a fortalecer Con mis pies avanzantes hasta el amanecer Si la lluvia en mis ojos grise que perdí un amor El sol con su brillo de oro sanará el dolor Soy un caminante, solo paso por aquí Y nadando musas ellas son la luz en mí Futre el pensamiento, esto debe discernir soltando chavisa seguía el vuelo increíble. Hay un tiempo libre donde se oye el corazón, deben ser los miedos creyendo también en vos. Si la lluvia en mis ojos dicen que perdí un amor, el sol con su brillo de oro sanará el dolor. Soy un caminante, solo paso por aquí, y nadando musas ellas son la luz en mí. Para el dolor con fritas del corazón, para el amor el calor de sus matos. Sin olvidos el pueblo puede crecer, la ignorancia es la falta de saber. Nunca podrás esconder una verdad, mas sin piedra mandando a tu conciencia. Chacarera no es solo para bailar, los cantores son naves de libertad. Quien pudiera este suelo gobernar, sin mentiras tal vez en otra vida. Mi esperanza es que los niños tengan pan, que los barrios que tengan un digno hogar. En las calles es un grito de justicia, marchando, bañando, en las calles son naves de libertad. Chacarera no es solo para bailar, los cantores son naves de libertad. Bueno, ahora sí estamos con los de La Ulfa. Gracias Negrito por venir. Preséntame al clan, va a los que vinieron hoy, porque esto se agranda cada vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias. Por favor. No, gracias a ustedes. Están muy agradecidos. Pablito Elías, mi hijo, en Bombo, en Quena y Sikus, mi hermano del camino, Pablito Carabajal. El hombre de los vientos. El rey de los vientos. Y tenemos a Guille Cantero, en base de guitarra también, que no vino. Lucas Fernández, que es también mi otro hijo, y Nicolás López, que está en El Violín. Esos son los integrantes de La Ulfa. Equipazo, equipazo. Sí, la verdad que sí. La verdad que gracias por venir a todos. hermoso lo que hicieron. Vamos a charlar un poquito de lo que simboliza esta banda, de lo que hay atrás. La gente ya pudo disfrutar, aunque sea un poco, un poco de esta parte reducida de la banda, porque si así sonaron los tres, imaginate todo el equipo completo. Sí, un recital impecable. Nos acaban de regalar a todos los vecinos de Lomas de Zamora y a todos los que ven nuestro programa de Lomas. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos de Quilmes, y bueno, contarles que los de La Ulfa es por el nombre de mi vieja. Eso te iba a decir. Pues la gente dice, ¿qué es? ¿Qué es La Ulfa? Ahí va. Es un homenaje. Un homenaje a una luchadora. Creo que es lo más grande que puede haber acá en la tierra. La Ulfa fue una luchadora, una madre soltera, con nueve chicos, y tuvimos que caminar bastante la vida. Entonces, cuando decidimos con Pablo y Lucas armar una banda de folclore, y que teníamos unos cuantos temas ya escritos, y decidimos ponerle Los de La Ulfa, porque en el barrio, cuando nosotros caminábamos, decían, ahí van Los de La Ulfa. Andábamos haciendo una par de maquillones. Ya eran una banda antes de saberlo. Sí. Y después santiagueña ella, de Atamisqui. Todos mis tíos también de Santiago del Estero. Yo no, yo nací en Quilme. Y bueno, en el nombre de ella y en homenaje a ella, llevamos la chacarera, ¿no? Llevamos la chacarera en esto que tratamos de decir nosotros sobre el hormigón, sobre el asfalto, sobre la problemática. Esta especie de folclore, o bueno, de chacarera urbana, ¿no? Digamos que sí. Con mezclas, ¿no? Sí. Porque vos naciste acá, ellos son de acá, pero bueno, tienen raíces. Es una linda mezcla, y las letras me parecen de una profundidad filosófica, la verdad que muy poéticas, con una crítica social también, porque está el tema que hicieron, el de la selfie, que critica. También un poco mirá un poco acá lo que pasa, mientras vos estás mirándote la cámara. Esperando un me gusta. Esperando un me gusta, ahí está. Sí. Como ese también está en Bolsillos Verdes, el Ocupa. El Ocupa es algo que realmente nosotros lo vivimos en carne propia, porque donde nosotros estamos viviendo, criamos a Pablo, con el quiero mandar un saludo grande también a mi señora. Le mandamos. A Rosita, mi cumpa, que la verdad que hace 30 años que la venimos peleando. Bueno, en ese sitio es donde nosotros ocupamos un terreno. Mi vieja ocupó un terreno para podernos criar. Y bueno, ahí se quedaron mis hijos. Gracias a Dios, buena gente. Y bueno, entonces con esa problemática salimos a decir algo. Igualmente estamos hablando que este problema continúa como tantos. Claro. Y entonces, bueno, lo hicimos chacarera. Bueno, pero también la intención de a través de la música, del folklore, de la chacarera, de la cultura, una bajada de línea, invitar al otro, al que escucha, a conmoverse, a entender. A repensar. A acompañar, a repensar, a repensarnos todos como sociedad a través del arte. Es un logro, ¿no? Sí, yo creo que entre todos construimos. Estamos todos acá, técnica, nosotros llorando de emoción. No, no, verdaderamente. Música maravillosa y poesía aún más profunda, ¿no? Sí, creo que estamos en este camino. Nosotros hace seis años que estamos, recién empezamos. Pero sí, tratar de construir entre todos. Y con Pablito también hablamos, que es un muchacho que también es profesor. Vamos a dejarle el micrófono un poco ahí, que vos decís que nunca quiere hablar, ¿no? A ver, contá un poco tu historia, Pablo, así, a la gente. Acá te empujamos al vacío, loco. Y no sé qué contar, che, pero sí, ahí como decía el hermano, también nos conocimos así, tocando. La música los unió. La música, claro. El músico, vos ya estábamos hablando fuera del aire, hasta voy a estar acompañado con tu nene que está dormido ahí, al lado del parlante, durmiendo como en lo pejor, como una nube. Y nacieron con música. Alto compas, sí, 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 sí. Y bueno, también me impactó mucho la primera vez que los escuché a ellos. Tienen una potencia, transmiten una banda. Ajá, y las letras también, la poesía. Sí. Y eso, no sé, habrá sido hace cinco años. Sí, cinco, seis años. Y fue en el momento, fue creo que 2014, 2015, fue el momento que en Quilmes empezaron a haber muchas bandas que ya eran, ya tenían sus años, pero fueron como reconociéndose con la gente y entre nosotros. Y bueno, ahí fue que hubo una cosa masiva de bandas. La retroalimentación, esa combinación. Y crecimos todos juntos en realidad también. Fue un crecimiento entre todos. Qué lindo eso. Y se fueron encontrando ¿en dónde? ¿En centros culturales? ¿En peñas? Sí, sí. Creo que el mayor punto de reunión fue La Pacha, que es de ahí, de Quilmes, del centro cultural. Y ese fue el mayor punto de encuentro creo que para la mayoría, para los que nos conocemos entre nosotros. Y contame vos, ¿qué se siente tocar con tu viejo? Para mí es algo hermoso. Yo lo dije siempre, tanto la poesía, la música, el mensaje, todo, para mí es una cosa única. Qué maravilla. Lo dije siempre. Y para vos, con tus hijos, después de esta herencia de tu vieja, ¿no? De ese legado tan fuerte, poder verte transmisor entre dos generaciones de algo tan intenso, ¿no? Tan amoroso. Quería decirte que también está Tamara Fernández, mi hija, que canta y compone también, que canta muy bien. Y bueno, yo con los chicos, con Pablito, él empezó a tocar el bombo conmigo, tenía nueve años. Y para el cumpleaños le regalamos un bombo, que es el que tiene ahí. Y entonces, qué bárbaro, Pablo. Y después fuimos a tocar, cuando nosotros empezamos a tocar, Pablo ya pedía algo más. Y habíamos encontrado una especie de caño y lo hicimos Sacha. Fue la primera vez que nos presentamos como Lola Ulfa y la verdad que Pablo ya le hacía falta algo más. Claro. Bata. Batería. No, fuimos a comprar tres Sacha más, seguí manteniéndolo el cuero. Y el tipo empezó impresionante. Y después ya empezó a tocar la guitarra, toca muy bien, canta muy bien. Así que, no, sí. Familia de artistas, loco. Y Lucas también. Lucas es amigo de... Lucas, lo conocimos, estuvo en la radio, porque le contamos a la gente también que por ahí nos ve, pero no nos escucha, nosotros tenemos un programa de radio, lo decimos siempre. Y ellos estuvieron tocando y estuvo a ese día Lucas, que es amigo de nuestro co-conductor, ¿no? Del palo del fútbol. Claro, del fútbol. Salió del arco y vino conmigo, lo empezó a tocar las percos y la verdad que después estuvo por unas cuantas bandas. Y bueno, y él también es un pilar inmenso, igual que Pablito. Creo que lo que radica acá el equilibrio es la familia, ¿no? Pero la familia desde la lealtad, ¿no? Como acá lo presentaste como un hermano de la ruta, del escenario. Parece que el punto principal de equilibrio, bueno, porque viene de lo de la Ulfa, ¿no? Que es lo que más heredó. Ustedes saben, le cuento al público que también hay una historia muy rica, porque vos te fuiste haciendo así también, ¿no? Tocando en los colectivos de pendejo. Bueno, y... ¿No? Si tenés ganas. Sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Si de ahí... Creo que esos son los disparadores, porque yo desde chico cantaba en los colectivos, va a juntar las monedas, imagínate. Nosotros en realidad teníamos un problema muy malo, la crianza, viste, en sí. Claro. Y había que acompañar, había que ayudar. Entonces, yo siempre canté. Yo siempre canté. Y desde los cinco años yo cantaba arriba un árbol, no me acuerdo. Y siempre canté como un pájaro, viste. Libre. ¿Y te contás por qué? Por eso. Qué lindo. Sí, como un pájaro cantaba libre. Y creo que se sigue sosteniendo. Y en un tren, me abrazaron, me besaron y me dieron un montón de plata y me dijeron, yo te quedo en la radio. Mi vieja me acomodó la ropa, todo. Yo tenía nueve años. Y me fui a La Plata a ver a un productor, me acuerdo que me llamaba. Y me fui para allá y no lo encontré. Y no sé lo que podía haber sido. Pero sí había gente que ya de chiquito ya cantaba. Y me decían, Peña. ¿No querés cantar a Peña? ¿Y qué es eso? Le decía yo. Y con el tiempo fue creciendo eso, viste. Y bueno, ayudamos. Me acuerdo con mi hermano también cantábamos los colectivos. Ya después de 14, 15 años no se podía cantar más. Porque en esa época yo ya también cantaba canciones de revolución y me han bajado a patadas del tren. Y me decían que era un zurdo, que cómo voy a cantar esas cosas. Y imagínate, en el año 80 era un terror eso. Y bueno, después formé una familia rosa. O sea, aparte de raíces de familia humilde, y eso a veces molesta más, ¿no? Y además eran épocas donde nadie podía decir nada de lo que pensaba. Por supuesto, pero a veces parece que el humilde... No tenía ni nada que ver ni con tu... No, pero a veces parece que el humilde que encima canta cosas revolucionarias molesta más, a veces también. Por lo menos sale al establishment. Pero no es porque uno tiene un resentimiento. No, no, no. Sino simplemente por el camino de la vida, lo que uno lo llega a escribir y bueno y... Un poco hablás hace un rato de los caminantes y de lo que te vas cruzando en tu camino y al andar. Sí, yo creo que sí. Igualmente, como banda, nos falta mucho todavía aprender. Estamos, creo que estamos... Por suerte, ¿no? Por suerte. Sí, falta aprender un montón. Creo que... Quería nombrarte que está también Guille Cantero, que es un capo total también, que fue el que hicimos Mensajero Ancestral, que está en el video. Temón. El tema que se lo dediqué a muchachos, mi hermano acá. Y a Lili López, que también tocan los coletivos igual que él. Igual que él. Y bueno, se formó y se... Se meten en la banda y se ponen la camiseta y lo sienten y... Y se nota un montón. Se nota fuerte, fuerte. Che, cuenten ahí un poco la... Si bien Alexis, que es el que edita, siempre le mandamos un saludo. Y a todos los chicos de técnica y a todo el teatro que nos banca siempre y nos da este lugar. Ale Silvio, Silvio con el sonido, fenómeno. Ale con las cámaras ahí. A todos, todos. Muchas gracias chicos. Pero cuenten ahí un poco dónde los puede buscar la gente. ¿No? Instagram. Bueno, esa te la dejo a vos, ¿no? O sea, te echaste leí la mente. Sí. Instagram. Los de la Ulfa. Facebook, los de la Ulfa. Así como suena. Los de la Ulfa, señores. Búsquenlo. El canal de YouTube, lamentablemente, por los problemas de mail y no sé qué pasó. Lo perdimos, pero está ahí. Está ahí. Más le voy a decir que están en Spotify. Hay temas en Spotify, hay entrevistas en Spotify para los más musicales. Exacto, sí. O sea, subimos a YouTube en música, pero bueno, lo perdimos. Pero está el primer CD de la banda que fue en el 2015 o 2016. Está el primer CD ahí que también tiene unas letras lindas latidas. Bueno, y después Facebook. Que tiene el arte de tapa, lo hizo mi hermana Tamara. Mi hija también. Mi pinta. Y bueno. Todos artistas, locas. Así no se puede. Qué lindo. ¿Y nosotros? No, yo tampoco, pero en mi familia son todos caretas. ¿Qué querés que te diga? La única artista soy yo, me tratan de locas. Sabés que, como para ir cerrando también, contarle al público que también no se queda esto en las letras, porque ustedes tienen un compromiso social muy fuerte. Porque yo, siempre que hablamos, ustedes están por colaborar en algún festival, por... ¿Tienen ahí compromisos? Primero eso. Primero eso. Primero eso. Ahí va. Primero eso. Mi vieja siempre abría la puerta a quien sea. Primero eso. Nosotros seguimos sosteniendo eso. Y agradecer que mis hijos también. Claro. Tienen la misma mentalidad de decir, bueno, ahí estamos. Y que acompañan y que disfrutan con ustedes. ¿No? Yo creo que sí que... Yo empecé a alargar mis canciones. Yo empecé a escribir a los 16 años. Claro. Empecé a escribir canciones. A los 20 me enamoré y vinieron 5 chicos, que son los que tengo. Y todo ese periodo de tiempo escribiendo. Y recién a los 40 y pico empecé a alargar todo lo que tenía. Y bueno, pero no solamente eso, sino que empezaron a venir más canciones. Y cada paso que hay siempre se hace algo. Bueno, qué mejor ejemplo que eso, para ir cerrando, ¿no? Para decirle a la gente. Qué mejor ejemplo que el arte como instrumento, como decimos siempre, como instrumento de batalla. Como bandera. Como medio. Como desalbataje de uno mismo y también para compartir y compartirse a otro. Para comunión familiar, para comulgar con la comunidad toda, para dar una mano, para ayudar, para abrir las puertas, para que el que necesita tenga un espacio donde expresarse. Lo mismo que... Para decir algo también. Para transmitir a este mensaje, ¿no? Estos mensajes... Tan lindos. Tan necesarios. Tan necesarios, sí. Para convocar al otro la reflexión también. Exactamente. Que capaz que no tiene todas las herramientas en su sensibilidad o en su intelecto para poder hacerlo. Hay gente que está como muy pesadita en su lugar y capaz que nosotros desde el arte, con un poco de amor, podemos tocarle esa fibra que le falta para... Si el arte no abraza... Que venga de este lado de la fuerza, del lado de los buenos. Por eso hay un tema que es construir desde el sitio donde estás. Total, ¿eh? Exactamente. Por ahí no hace falta tampoco que quieras llegar a tu negocio. Simplemente es construir de donde estás y después se abre el abanico. Dijo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me parece que con ese mensaje nos despedimos. Déjenme mandarle también un saludo a Sole, que siempre nos arregla el horario del teatro, los micrófonos, se mueve siempre. Nunca la saludamos. Sole Fallanaz es nuestra favorita del mundo mundial y es mágica. Así que bueno, y agradecerles a ustedes, invitarlos a seguir hablando, seguir participando. Y a ustedes que están del otro lado, síganlo, escuchen el mensaje, dense cuenta que nunca es tarde, como él dice, empezó a los 15 años y después a los 40 volvió a retomar y están acá dejándolo todo. Así que me parece que qué mejor mensaje que eso, ¿no? Sí. Like, campanita al video de YouTube nuestro de los chicos, síganlos en Instagram a los chicos, en Facebook a nosotros, a todos. Ayudémonos la comunidad de artistas y de gente que quiere el bien del otro y que reine el amor. Muchas gracias. Ellos son de La Ulfa y mientras haya arte, la batalla no está perdida. No, señor. 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 No, señor.